Hola, hola a todas, a todos y a todes Bueno, vengo de estar en mi canal secundario que es Sese Vlogs, el principal de belleza es Sese Yeman Pero digo, bueno, ya que estamos, hola Pino Cruz Ya que estamos, sabéis que yo, lo que es Instagram lo voy a dedicar a subir pequeñas cosas y sobre todo vídeos de belleza Y en este caso, hoy me he maquillado un poco porque es que vengo todos los días con la cara lavada y eso no puede ser, pero no llevo filtro, ¿eh? Me he puesto máscara de pestañas, una base y ya está Hola Malvache, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola amigo Carmen, ¿cómo estás? Corazón No sus vayáis porque os voy a dar un truco de belleza Mirad, yo tengo un pelo muy cuidado Y me diréis, te gastarás mucho dinero en el pelo Hay un truco, el truco del albendruco que os, que bien te sienta el verde, hija Ay, es que el verde, hija mía El verde yo que sé ¿Sabes lo que pasa? Que a la vejez viruela, malva Yo digo, a la vejez Hay un refrán que se dice que a la vejez no sé qué Pues que te digo, que no es cuestión de que te siente bien el verde Si yo pienso que es que estoy guapa Es que además de verdad, hacer un directo en Youtube No te coge lo mismo que la cámara de Instagram Y yo no pongo filtros Porque si no, lo pondría arriba Yo no pongo filtros Y estoy con la luz de la ventana Hola Paqui Fernández, hola Tania, ¿cómo estás? Vamos a ver El tener el pelo así, rizado Es una cuestión de cuidarlo De cuidarlo Siempre he dicho que para los rizos Por ejemplo, yo hago algo que me gusta Cuando los quiero llevar más potentes Pero os lo recomiendo que en climas secos No lo utilicéis Que es el agua de linaza El agua de linaza lo que hace es que En climas que son húmedos Te lo mantiene mejor Y si no, pues mirad Hay algo muy importante Que además te aguantará el pelo Si lo tienes lacio Te lo aguantará más tiempo Con volumen Y no se te apegará a la cabeza Tenemos la tendencia de meternos debajo de la ducha Y lavarnos así Tú siempre la cabeza boca abajo Boca abajo Es decir, todo el pelo hacia adelante Y el champú Tienes que coger Y que te entre En el cuero cabelludo Es decir, frotar con la cabeza boca abajo Y frotar el cuero cabelludo Es decir, hacia abajo Porque si tú te pones la cabeza hacia atrás Es muy difícil Lavarte el cuero cabelludo Que es lo que te activa la circulación Que te crezca el pelo Y sobre todo Si en tu champú Quieres añadir Unas gotas de aceite de ricino En la primera lavada El aceite de ricino Activa el crecimiento Dice que con el agua de piña Se riza Será verdad Nunca lo he probado Pero puede ser un buen Un buen Un buen secreto Que yo como utilizo mucha agua de piña Pues lo haré Pero yo utilizo Para rizármelo Me pongo Agua de linaza Es decir, que lo encontraréis En mi canal de Segeman Como se hace El agua de linaza El gel de linaza Que es como el gel de aloe Pero en linaza Entonces te quedan unos rizos Geniales Y yo como estoy en una zona De humedad Una cosa Lavate la cabeza Siempre Con un champú Acorde a tu pelo Y acorde al sitio Donde vivas Porque yo vivo En una zona Donde hay muchísimo cal Y en esta Además hay humedad Por lo tanto yo no puedo coger Un champú Que sea extremadamente Grasiento Porque si no Se me apachurra todo el pelo Pero siempre Boca abajo Acuérdate Boca abajo Una vez que tú Haya salido de la ducha Si tienes esas toallas Que se enrollan para arriba Que son muy fáciles de encontrar Que se enrollan aquí Los sujetas Deja que el pelo El pelo Se te escurra No frotes Déjate Y no me digas Que te tienes que levantar A las 5 de la mañana Porque esto es muy fácil Porque mientras te pintarrajeas Un poco Tu pelo se escurre Dejas que tu pelo se escurra Sobre todo Al último aclarado Ponle agua fría Porque el agua fría Lo que hace Es que te da Ese brillo En el pelo Si tú tienes las puntas Un poco resecas Cógete un poquito De mascarilla Solo las puntas Puntas No te pongas mascarilla En todo el pelo Porque te lo relamerá Y te lo chupará Entonces Si tienes un acondicionador En las puntas Hay acondicionadores Que no necesitan aclarado Os lo digo Porque yo estoy utilizando Ahora un acondicionador Que me lo pongo antes ¿Vale? Más que nada Para que el pelo Se vea suelto Que no se vea acartonado Porque no me gusta Y luego lo que hago Es que lo seco Con el difusor No hay mas misterio Si queréis Utilizar Las planchas Las planchas eléctricas Para alisaros el pelo Pues utilizarlas con cuidado Porque si no Con el tiempo Lo que hará Es que ese pelo Lo vais a desgastar Y tiene que tener Mucho mas cuidado Pero si vuestro pelo Lo mas bonito Que ese es secarlo Lo máximo posible Al natural Yo como mis rizos Van uno pa' aquí Y otro pa' allá Yo donde pongo mas Enfasis Es que esta parte De aquí A mi me gustaría Tener realizado Pues hazte la permanen Hazte la permanen Anda y que te ondulen Con la permanen Bueno pues yo me dejo Así como a la moda Que hasta ahora Los pelos un poco pa'lante Me dicen que soy muy ochentera Bueno Hasta que mis años Me permitan Que ya lo tengo liso Como Cleopatra Ostras que bonito Pero escucha una cosa Y tú lo tienes liso Y largo Te digo Lávatelo cabeza abajo Para que te de volumen En la raíz Si no tienes volumen Pero más que nada Porque el pelo Hay pelos que por cierto Pesan mucho Son muy finos Y al día siguiente De haberte lavado A mi me dura El pelo Cuatro días limpio Bueno Ahora Cuando vivía En otro sitio Me duraba menos tiempo limpio Eso depende también Del lugar donde trabajes O del lugar donde vivas Si es clima Seco o húmedo No tienes más misterio Es un secreto Para el cabello Lávate siempre Cabeza abajo Por la barbilla Lo tienes por la barbilla O sea Lo tienes así Por la barbilla Pues lo mismo te digo Lávate boca abajo Otro truco Que a mi me va genial Vamos a ver Si tú te has duchado Por la noche Como yo tengo costumbre De ducharme El cuerpo Por la noche Yo me lavo Muchas veces Me lavo la cabeza Porque el grifo De mi casa Es muy alto Y a mi eso Me va de coña Yo imaginaros Que me he duchado anoche Pues si me he duchado anoche Me he puesto Mis cremas hidratantes Y mis potingues Y lo que yo recomiendo En mi canal De SSGemán Lo que hago Es que me lavo la cabeza Si me toca Debajo del grifo De la cocina Eso va de miedo Porque mi grifo Es de aquellos Que arquea mucho Y lavarse El pelo Y dices tú Que asco Lavarte el pelo En la cocina No Pero si no es asco Ninguno Es tu cocina Y luego retira Los cuatro pelillos Y ya está Pero no veáis Lo bien que va Porque el grifo El pelo El pelo Casi siempre De verdad En el grifo De la cocina Porque es muy alto Hace una curva Y me va de miedo Yo no tengo por qué estar Digo Ostras Es que me encanta Ducharme por la noche Ducharme Pero si me ducho por la mañana Para oler bien Y ponerme perfume Me queda la cabeza Si la tengo limpia No me la lavo Eso está claro Si es cada tres días Yo me ducho por la noche Estoy limpita Con mi braguita Bien limpias Bueno Braguitas O sin nada Depende Hay veces que no me pongo nada Qué picarona ¿A que sí? Bueno Entonces Hola fascinación ¿Cómo estás cariño? Te saludo desde aquí Y si queréis alguna Entrar conmigo Para hablar Yo Me pedís Entrada Y podéis hablar conmigo Y darme vuestra experiencia No hace falta que enseñéis la cara Tapando O desactivando la cámara Yo os pongo aquí A ver Espera que voy a subir un poco más la ventana Que ya está oscureciendo ¿Vale? Entonces Subiendo un poquito más la ventana Es que ya está oscureciendo Lo que son las cosas de la vida Y no es tarde Bueno Yo la verdad Es que hoy me he dado un día De aquellos de Trabajo Pero no trabajo Grabo vídeos para YouTube En mi canal principal Y en el otro Bebo mucha agua No fumo Y ya está Entonces Por lo tanto Yo el grifo de lavabo No lo puedo cambiar Pero como el de la cocina es alto Os aconsejo De verdad Y esto es una cosa Un consejo de belleza Y no voy a haceros el vídeo más largo Para que chicas Chicos Seguirme en mi canal De Instagram Bueno Aquí en Instagram Y en mi canal De SSGman Que hay unos consejos de belleza Que os vais a quedar Pa' atrás Que voy a cumplir 63 Lo digo en todos los vídeos Sé que me hago aburrida Sus quiero Un besazo Muy fuerte Darle A esos deditos Y a esos corazoncitos ¿Vale? Para que Hidalgo Hidalgo Es decir ¿Queréis entrar alguna? Pues le dais a solicitar entrada Que os lo pone ahí Si queréis entrar con cámara Pues entréis con cámara Y si no queréis entrar con cámara La tapáis ¿Qué hacemos? ¿Os atrevéis? A dar vuestro truco de belleza De hoy De cómo os laváis el cabello De cómo os limpiáis la cara ¿Tenéis algún truco Que yo no os haya dado? Bueno Voy a contar hasta 10 Y si no Corto ya Lo que es este dedito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No hay ninguna variante Pues 10 Pues espero Que en el próximo directo Os traeré Más consejos de belleza Pero acordaros En Youtube Se se llaman Allí me encontraréis Con todo Muchísimas gracias Malvache Por estar aquí Porque también has estado En mi directo Te mando un beso enorme Y a todas